Representantes de la veeduría ciudadana del tranvía y ciertos frentistas dijeron estar defraudados por la firma del contrato, ya que sostienen que hasta el momento los trabajos no se han retomado. El señor alcalde ha dicho que hay que protocolizar, que hay que entregar el anticipo. Sin embargo, yo tengo aquí documentos que las obras no comenzarán si es que no se entrega el anticipo y no se hace la acta recesión de las obras. Por tal situación aseguran que esto sería una nueva tomadura de pelo y que pone en riesgo la economía de todos los frentistas. En este mismo documento yo saqué una copia, dice claramente que se debe entregar el 30% y que para pagar facturas a la empresa contratante el 70% que restante se hará a través de documentos aceptados, las facturas deben ser aceptadas por gerencia y fiscalización. Esto dice el contrato. Sostienen que la obra al no tener gerencia y fiscalización, los trabajos no podrían empezar. Además, ese día se dio cronograma, señores, en donde está claro el día 5 de diciembre empezarán las obras. O sea, que este cronograma ya está siendo de nuevo vulnerado. Otra situación que se cuestiona es que al momento la empresa ACTN no habría realizado los contratos del personal para que trabajen en el proyecto. ¿Para qué está la cantidad de personal que tenían que tener? Director técnico de la obra civil, director electrónico, director especialista en calidad. Cada persona de estas tiene que tener una experiencia de 10 años. O sea, esta gente ya debe estar contratada, ya debe estar aquí. Por todo esto, dudan que los trabajos se cumplan en los 10 meses estipulados. En cuanto a las ayudas que se están entregando, dijeron que estas son buenas, pero no es la solución al problema. Entonces queremos realmente que nuestras autoridades, que nuestros municipales, que en el caso, por ejemplo, de los señores concejales, cuando hagan estas propuestas, por favor, lo hagan con visión. María José Ortega, Unción Televisión.